Es el boom-bap casero Y tumba está en las máquinas Dos veinte Voceros con sus máscaras, pollos en sus cáscaras Hace mucho que no escribo algo con mi flow, me don't para De mentir aquel que para mentir se prepara En el rapper es directo y claro, no digas nada Voceros con sus máscaras, pollos en sus cáscaras Hace mucho que no escribo algo con mi flow, me don't para De mentir aquel que para mentir se prepara En el rapper es directo y claro, no digas nada, respira y para Hay quien se enfoque en lo que le gusta a la gente No importa quién se lleven por el frente, stop detente Mis temas sonarán en dos minutos veinte Pero soy bien honrado, un coño de madre que piense la gente You're a motherfucking nigga No tengo la culpa de que la gente me persiga Y preste atención a lo que yo diga Será porque mis letras son bien construidas No como otro mucho instrumental pa' solo malgatar saliva Y todos quieren ser primeros en el mundo del rap Y estar por encima del escalón del tap Y cómo es que se puede hacer un represent Si tu 24-7 por siempre no es el hip-hop Al que apoya la cultura no es solamente aquel que canta rap Más influencia tiene el que lo escucha Y que el boom-bap de los audífonos retupe en cada calle Te haga apreciar la vida y todos sus detalles Como siempre hay quien lo malinterpreta Provoco lanzarle una corneta como un tema del can y que le pegue en la jeta Me obstino porque lo mío sí representa Y abra lío porque esta mierda el mío sí se respeta Y sigo haciendo rap en contra de todo aquel que se monta Para hacer canciones y que le piquen corta Ya me la corta, ya que a esto ninguna aporta Se la tiran de fumona y seguro no la soportan Corta la escena Volvamos al mundo hip-hop a donde se exhibían las letras Nunca zapatos y ropa Corneta al hombro, freestyle, una bulla de asombro El que pasó pa'lante, el otro va pa' la fila de escombro Mis temas son cortos porque no soporto Más de dos minutos en un tema Pues rápido me aburro Prefiero partirles en combo el rostro y el orto Y si con poco los frustro, con mucho sería ya Goceros con sus máscaras, pollos en sus cáscaras Sé mucho que no escribo algo con mi flow Mi don para, desmentir aquel que para mentir se prepara En el rapper es directo y claro, no digas nada Goceros con sus máscaras, pollos en sus cáscaras Sé mucho que no escribo algo con mi flow Mi don para, desmentir aquel que para mentir se prepara En el rapper es directo y claro, no digas nada Respira y para Mis temas son cortos porque no soporto más de dos minutos en un tema Pues rápido me aburro Prefiero partirles en combo el rostro y el orto Y si con poco los frustro, con mucho sería ya un monstruo ¡Suscríbete al canal!